Hola, mi nombre es Meripita y soy diputada de Unida Podemos en el Congreso. Este año 2018 se cumplen 10 años del accidente del vuelo JK5022 de la compañía Spanel que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria. Las dolorosas consecuencias las conocemos todos. 154 fallecidos y fallecidas, 18 heridos y heridas con secuelas de por vida y cientos de familias afectadas que trabajan desde entonces por obtener la verdad y la justicia con el único fin de que no vuelva a repetirse una tragedia de este tipo. La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 y la COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos han reseñado en una revisión independiente la falta de rigor del informe final que hace la Comisión de Investigación de Aviación Civil dependiente del Ministerio de Fomento. A su vez en el año 2010 la Organización de Aviación Civil Internacional realiza una auditoría sobre la aviación civil española detectando 21 agujeros negros en su seguridad. Por todo esto y porque así lo lleva reclamando la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 en noviembre pasado propusimos y así se aceptó la creación de una Comisión de Investigación que tiene como objetivo buscar la verdad, la justicia y la seguridad para que no vuelva a repetirse una tragedia de este tipo. Somos conscientes que no podemos volver atrás en el tiempo, que no podemos volver a recuperar lo perdido. Pero 10 años después ya es hora de que los responsables políticos nos pongamos a trabajar por la memoria de los que no están y por la seguridad de los 185 millones de ciudadanos que pasan por nuestros aeropuertos.